Refrendar el título de la segunda división Premier es el objetivo para esta campaña, así lo aseguró el presidente del equipo canino Rafael Torre Mendoza, quien estuvo presente en el primer partido de local de Coyotes de Tlaxcala ante Cruz Azul Premier, donde los de casa se quedaron con los tres puntos, un primer triunfo que deja satisfecha a la directiva. Sí, la verdad es que tres puntos son muy importantes, el partido al fin y al cabo el segundo tiempo bastante bajito, el primer tiempo tuvimos siete o ocho llegadas de gol, el segundo tiempo tuvimos una y la metimos, es normal, los muchachos vienen de diez días de descanso, tienen siete días trabajando solamente, hay cansancio, pero bueno, el equipo muestra que es un equipazo, que tenemos con qué, con qué refrendar el título y vamos por ello, vamos a tratar de, la primera instancia es obviamente calificar y luego tratar de refrendar el título para no llegar al partido de campeonato, sino ya subir automáticamente, Dios quiera y esto se dé así, eso fue lo que le pedí a los Reyes. De los nuevos elementos que recientemente se integraron al equipo, Torre Mendoza señaló que vea un equipo fortalecido. Sí, vienen refuerzos muy importantes, vienen refuerzos de categoría, tienen que adaptarse obviamente, tienen que empezar a jugar y que además de todo que los que están jugando lo están haciendo muy bien, los que están en la banca lo hacen muy bien, creo que tenemos un equipo para pelear el campeonato. Tras obtener el campeonato de la apertura 2016, el presidente de la jauría aseguró que existe un mayor compromiso tanto con el equipo, la directiva y la afición. Mira, desde ese día que fuimos campeones, que fue un sueño, un sueño para mí, para todos los trascaltecas, para el equipo. Al otro día comprendí que el compromiso era mayor, que este compromiso es mayor y en eso estamos trabajando, en un compromiso mayor, pensar en lo que tenemos que pensar. El presidente agradeció a la afición que se dio cita en la Cueva del Coyote en el primer partido de la jauría y aseguró que el trabajo entre afición y equipo se fortalecerán para ser uno mismo.